3x3 es una serie de comedia y drama estadounidense que se estrenó en 1987 contando con 8 temporales y 192 capítulos, finalizando en 1995 y es así como lo hacen estos actores en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y darle like al video para traerte más contenido.